El dragón de la chimenea Los troncos que Estrella había colocado en la chimenea cantaron su canción de chispas y el fuego comenzó a bailar encima de la oscura piel de la madera. Miró un rato las llamas. Tenían el corazón azul y su penacho amarillo y rojo parecía la lengua de un sol domesticado. Poco a poco el sueño fue pesando en sus ojos. Sin querer se quedó dormida en el sofá al abrigo de la lumbre. Por la mañana, cuando se despertó, en la chimenea solo quedaban cenizas. Cogió el cubo y la pala y empezó a retirarlas. Entre el polvo gris aparecieron algunas brasas rojas como joyas brillantes. Estrella fue por una jarra de agua para apagarlas porque no quería quemarse. Pero en cuanto la primera gota tocó la primera brasa, la chimenea rugió con un grito tan alto que hizo temblar todas las paredes de la casa. Estrella se cayó al suelo patidifusa al ver que de lo más hondo del hogar salía un pequeño dragón rojo con la cola humeante. Si no llega a ser porque aún sentía el golpe que se había dado al caer, hubiera pensado que todavía estaba dormida y soñando. Pero ¿cómo se te ocurre? ¡Agua! ¡Echarle agua a un dragón de chimenea es una crueldad! Gruñó el bicho mientras se estiraba hasta alcanzar el tamaño de Estrella y, sin querer, quemaba el bajo de las cortinas con la cola. Pepe, perdón, tartamudeó Estrella. ¡Agua! Agua! ¡Gracias!